¡Suscríbete! ¡Salió de la cocina de Masterchef! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, feliz! ¡Feliz estar aquí con ustedes! Mira, la verdad es que no me siento tan mal como la vez pasada la otra vez sí me sentí muy mal porque era mi primera vez todos los nervios, ya sabes que he llegado te lo juro que la vez pasada yo me vi en la final pero no, se fue una tontería lo que cometí ahora también cometí una tontería pero ahora lo disfruté o sea, no estuve con tantos nervios disfruté de mis compañeros, disfruté de la cocina, disfruté de los chefs disfruté de todo el momento todo el momento que se volvió a dar para mí fue como un sueño, ¿no? repetir lo mismo otra vez, estar dentro de todo esto ¿Tú no dudaste cuando te invitaron a esta versión? No, estábamos trabajando y íbamos a trabajar para esa cadena y de repente nos dicen, no, ya no entonces, antes de eso yo hablé con el productor de Masterchef y él me preguntó, ¿qué estás haciendo? yo creo que lo que quería era saber qué estaba haciendo ya si me invitaba, me incluía a la temporada y cuando yo elije la exclusividad pues él ya no me tomó en cuenta pero en cuanto me di cuenta que esto ya no es real yo en ese momento les escribí oigan, pues ya estoy disponible, ¿verdad? Ando libre a ver si por ahí todavía se puede y sí, me habló la producción de Masterchef y se volvió a dar sí, yo encantado, para mí esto es maravilloso aparte, pase lo que pase pues ya sabes que es un generador de muchas cosas personales, tanto personales como profesionales claro, para crecimiento propio y pues aquí estamos ¿Cuántos programas te tocaron? en esta ocasión fueron tres más la final, más la final que voy a estar ahí también sumar a ser cuatro pero ya con esta exposición hemos tenido para aprovecharlo, para aprovecharlo muchas cosas oye Osiris, pero si sientes que a lo mejor la dinámica de los diez minutos de las competencias en tu caso la mayonesa ¿cree que qué pasó ahí? porque bueno no, mira, de hecho te voy a decir algo mi mayonesa es que hice dos mayonesas sí pero la mayonesa que hice tú mejor baila la mayonesa ¿y para qué la haces? báilala con este cuerpazo mejor báilala pues sí, o la hago bailando sí, de hecho estaba mejor que la de mi compañera Gina pero si me ocurrió hacer una segunda mayonesa yo queriendo como decir ah, para que hicieron dos o dos ah, claro y ahí fue donde la regué porque la otra fue la que no me quedó muy bien pero si hubiera presentado solo la blanca estaba muchísimo mejor que la de ella ella estaba un poco pasada de sal inclusive se me hizo injusto lo que califican los jueces porque a ella le dieron un tres, un dos, un cuatro y a mí me dieron puro uno cuando yo hice dos y una estaba mejor que la de ella y yo nada mal, ok pero pues puro uno se ensañan mínimo un dos yo pienso que los chefs se ensañan ya cuando tienen una idea les vale gorro y ponían malas calificaciones se pasan de repente poquito pero bueno pues ni hablar verdad lo que te pasó con la tarta eso sí era como francamente lamentable yo decía ¿por qué le está sucediendo en los virus? era una cosa aguada el mango, una cosa aguada la crema pastelera horrible sí sí la vi a mí se me había antojado con la tarta del mango te dio pena que la clave le dio pena que la clave es que yo decía ¿cómo va a echar esa crema pastelera a la tarta? o sea parecía sopa siempre tuve que decir algo la hice dos veces y la primera por estar haciendo otras cosas se me empezó a quemar entonces ya no la podía dejar y tuve que hacer una segunda entonces ahí perdí tiempo pero la verdad es que esa tarta lo que no estuvo ya fue que le eché demasiados huevos ahora sí que entre sí ¿no? le eché demasiados huevos entonces pues iba a tardar muchísimo tiempo si es que se alcanzaba el cabello o se iba a evaporar pero aún así iba a tardar demasiado entonces ya el tiempo ya no me dio porque ahí se acercó el Chef Benito y te dio como que algunos consejos porque te voy a decir el Chef Benito ayuda pero no es así como que tan que se apure tanto no o sea y conmigo se apuró y a ver y te ayuda y me acomodaba y me ponía o sea realmente le agradezco mucho porque sí estaba como muy preocupado ¿sabes? como que no quería que saliera oye sí y Carmen si está siendo muy perra dentro del futuro porque bueno lo que nos están presentando es otra Carmen y la tamalera humilde a una perra pero muy perra ¿eh? fíjate que sí ¿eh? no si te voy a decir que sí ¿aquí entreno? porque aquí entreno o sea estamos todos juntos en la casa ¿verdad? obviamente yo la adoro la quiero es una chulada mujer pero sí ella trae sus estrategias ella no va a ser amigo o sea ella va a ganar ella quiere ganar ella va a destruir y pues si alguien se le enfrenta de alguna manera o se pone ella no lo quiere lo va a quitar de su camino a acomodar el lugar ¿no? oye pero su temporada no era tan buenísima como ahorita ahorita la veo pues es que imagínate o sea trabajó con el Churvenito se fue a otro restaurante que estuvo en Francia tiene técnicas de Francia de París o sea en este Inter hizo todo eso en cinco años ahorita está trabajando en un restaurante en París se lo trajeron antes de París a la muchacha entonces pues pues segura ella ya sabe todo de todo ya se la maneja ¿sabes? entonces ahí llegas y le van a hacer esto con esta receta y ella sabe la receta o ella trae su receta este magnificada y arreglada y acordada pues en cierto modo no creas o sea es que ella ya tiene la práctica además yo creo que lo que tiene ella es la confianza exacto la confianza de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y como decía sí la experiencia de que sabe que si le pongo si le pone más huevos no va a levantar la crema entonces ella la confianza que ella tiene por experiencia o sea de tamalera a parisina pues imagínate así es la vida ¿no? para que veas para que veas para que veas prosperó prosperó y mucho y aparte como que estaba gordita en su temporada aparte bajó de peso y o sea cambió su vida oye pero alguien hizo bien miren este calendario oye de hecho les traigo unos tres para que regalen las redes si quieren qué onda con este calendario oye pues ya vimos el calendario la vez pasada es un calendario muy subido de tono a ver tenemos este ay dios mío está con esa protezana y me voy a asustar eh ay no dije qué onda contigo vas a regalar tres voy a regalar tres este de hecho este evento como les comenté parte de las ganancias de este calendario es para ayudar a una organización de niñas de la calle niñas violentadas oye como diría mi no tienes pudor o si tú no tienes pudor pues mira se ve todo menos de lo bueno así que lo puede ver cualquier niño en familia joven está buenísimo eso de paraquisa para las niñas violentadas dios me vas a ver me vas a ver hay una donde sí me alcanza no vas esta oye no te dio pena no fíjate que cuando dice el calendario yo no lo veo que se haya sonrojado cuando dice el calendario ya no me dio tanta pena porque ese fotógrafo yo me había hecho otras fotografías encuerado entonces pues ya no me dio tanta pena pero si estaba así que ¿cómo va el calendario? porque es bastante atrevido la verdad sí sí es atrevido la verdad pero este ¿cómo va de qué? perdón pues se está vendiendo bien ah ya mira la verdad es que lo estuve vendiendo a las tiendas de erótica ya terminó la venta ahorita solamente los vendo en línea a través de mis redes sociales que me preguntan si se los envió por correo y serían más gastos de envío y yo más o menos como en septiembre está para el evento de hecho quiero como verlo también para si las fotos son bonitas para las personas del medio que quieran ir a apoyarnos con ropa comida para las niñas inclusive estoy organizando también les pueden dar talleres que quieran algún tema para ellas que les puede ayudar ¿y cómo te involucras con las niñas? ¿o de dónde es la aplicación? yo fui a la organización fíjate que yo trabajé en derechos humanos en organizaciones civiles era para prevención de abuso sexual y violencia física con niñas menores de 8 a 12 años trabajé 7 años en ese ambiente entonces me sensibilizan mucho con todos esos aspectos ¿sabes? hubo niñas que me tocó que fueron realmente abusadas y violentadas casos muy fuertes que no sabes hubo esa niña que yo ya le quería adoptar te lo juro ya me la quería llevar pero bueno si eso pasa bueno pues yo creo que lo mejor puedo hacer es apoyar estas causas y en este caso pues decidí pues encuerarme con causa ¿verdad? eso es bonito eso es bonito y pues si se puede aportar pues qué mejor ¿no? ¿y quién compra más tu calendario? ¿la comunidad gay o las mujeres? yo creo que la comunidad gay ¿sí? sí, completamente de hecho en mi Instagram la mayoría el mayor porcentaje es de la comunidad ajá pues con ese contenido que subes amigo jajaja pero igual forma es buenos días ya no quiere ni pronunciarla no lo suelta no lo suelta no lo suelta estoy deliciando estoy haciendo su uso oye se cruzó la pierna para que no vayan a mentir ahí algo en eso ay el otro mentira pero es con causa si es con causa y ya hasta próximo entonces si alguien quiere comprar todavía algunos calendarios todavía quedan varios ¿y hacia dónde más vas Osiris? porque bueno este proyecto de calendario lo tuviste desde que participaste en tu MasterChef sí, este ya tiene el año tiene desde que empezó este año ¿cuál es tu objetivo? mire yo ahorita este el calendario es como uno de los proyectos que yo tengo ¿no? realmente son como proyectos yo ahorita sigo dando entrenamientos en el gimnasio en las maneras en estar en una cadena este sigo con mi canal de YouTube que también este ahorita voy a subir un nuevo video subo videos este de cocina que ya hiciste la tarta también ejercicio de hecho subí el video de la tarta pero eso no fue de ruta así para que lo vean con Pepe Valdivia se fue un amigo para que ok que lo vean precisamente y voy a seguir con esto de mi canal tengo muchos días para el canal este estarlo promoviendo ahorita en los fines de semana estoy estudiando actuación conducción, locución reglantes ¿no? sí, estamos próximos pero todavía no hemos tenido fecha ¿por qué? ya te tardaste ¿no? pues es que he estado que sí que no que quién sabe qué ¿no has dudado? ¿has dudado pesante? he dudado todavía hemos dudado los dos no, no porque el amor no esté presente sino más bien porque no hemos tenido como el momento a lo mejor no ha sido el recurso también para hacer algo lindo hemos dudado si sea algo grande va a ser algo para la familia como que hemos estado con la situación como que no ha sido el momento ¿cuánto llevas de relación? hace tres años empezamos en enero del año hace tres años ¿cómo ves? pues ya, bien para Extatlón yo creo que Osiris si podría estar perfecto pues estaría bueno fíjate que yo quise hacer casting para Extatlón y me dijeron que no podían estar dos personas de dos realities en un reality en dos realities porque estás también ah, claro me ha encantado y de hecho vi este casting para Extatlón en esa ocasión si lo hice y no si lo prestas no te seguimos darnos tus redes sociales antes de que me corte bueno, Osiris Orozco MX por Instagram Twitter Osiris Orozco en Youtube y Osiris Orozco en Youtube ¿qué me faltó? Youtube, Instagram Twitter Instagram, Facebook arroba Orozco bueno, pero síganlo en el canal de Youtube porque ahí sube muchas cosas y contenidos de cocina y también la tarta ya muy bien hecha jajaja corregiré y aumentó un aplauso para Osiris gracias bravo ay, que atrevido muchachos yo ya lo rompí porque dije bueno, con las caras que estabas poniendo o pongo atención al letre listo o pongo atención al calendario yo ya me llevo el mío ya lo guardé la foto, la foto porque ahora nuestra programación de televisión bueno ya es verdad que no van famosos es que los famosos son medallistas siganlas por seguirnos sintonizándonos gracias 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 gracias